Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Feliz, 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 mi vida es muy feliz Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Si alguna vez ves un caiman no olvides gritar Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Si alguna vez ves un caiman no olvides gritar Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Feliz, 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 feliz Feliz, 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 mi vida es muy feliz ¡Platano! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Morado! ¡Verde! ¡Morado! ¿Y esta? ¡Oh! ¡Hah! ¡Mrr... ¡Rosa! ¡Hen! Azul Naranja Verde Verde ¡Rosa! Azul Naranja Verde Camioneta de gelado ¿Me da un gelado, por favor? Bueno ¡Aquí! 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 ¡Tres! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Bego! ¡Pato! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Barco! ¡Adiós, Bego! ¡Adiós, Leo! ¡Hola, Kent! ¡Hola, Bego! ¡Perro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Coche! ¡Adiós, Kent! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Hola, Jim! ¡Hola, Bego! ¡Pajaro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Adiós! ¡Adiós, Tim! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y un nuevo año feliz! ¡Muy buenos momentos! ¡Juntos viviremos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y un nuevo año feliz! ¡Jugaremos muy contentos! ¡Jugaremos muy contentos! ¡Jugaremos muy contentos! ¡Y reiremos sin fin! ¡Cenando compartiremos! ¡Cenando compartiremos! ¡Cenando compartiremos! ¡Todo nuestro amor! ¡Feliz Navidad a todos! 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 A Santa esperaremos llenos de emoción Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos y nuevo año feliz Navidad, Navidad, Feliz Navidad a todos Mañana es Navidad y por eso hay que cantar Hoy es noche buena y hay que celebrar Las campanas sonarán esta Navidad Y nosotros cantaremos por toda la ciudad Hey, Navidad, Navidad, es la Navidad El mejor momento para cantar y bailar Hey, Navidad, Navidad, es la Navidad Cascabeles y regalos hoy te acompañarán Jugando con la nieve en un trineo azul Santa Tim y Leo disfruten los demás Bailaremos junto al árbol llenos de felicidad Cantaremos sonriendo porque hoy es Navidad Hey, Navidad, Navidad, es la Navidad El mejor momento para cantar y bailar Hey, Navidad, Navidad, es la Navidad Cascabeles y regalos hoy te acompañarán Feliz Navidad a todos Feliz Navidad Feliz Navidad Mameros ¡Gracias!